¡Muchas gracias! En primer lugar, buenos días, querido presidente de Iberaval, señoras y señores consejeros, técnicos, profesionales y trabajadores de la entidad. Gracias también a los medios de comunicación que están siguiendo este acto y que, por tanto, José Rolando van a contribuir a que claramente se visualice la condición de Iberaval como un instrumento disponible especialmente para un sector muy importante, muy necesario, de pequeñas empresas de la comunidad en relación a sus necesidades financieras. Muchas gracias a Iberaval, muchas gracias, José Rolando, por vuestra amable invitación para participar en este Consejo Extraordinario de Administración de Iberaval, que es la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León, con actividad y con ramificaciones en alguna comunidad vecina, hermana, especialmente en La Rioja, y también con actividad de Madrid, pero es por derecho propio, por nacencia y por ejercicio la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León. Esta es una oportunidad que, además de conocer en el detalle de tu intervención y de primera mano los resultados positivos del año 2015, esa mayor actividad y también ese dato que nos aportas del incremento en consonancia con los requerimientos de la economía productiva, de avales para la generación de créditos y préstamos dirigidos a la inversión, y no tanto a circulante, que era el día a día para muchas empresas en los momentos más duros de la crisis, digo que, además de conocer estos resultados, me permite, fundamentalmente, hacer tres cosas. En primer lugar, felicitaros por el trabajo de todos estos años, por esa gestión eficaz, eficiente y profesional. Aquí hay empresarios y aquí hay buenos profesionales, que marca la que sin duda es una trayectoria de éxito al servicio de la financiación empresarial en Castilla y León. En segundo lugar, y muy en la línea de lo que tú has reiterado en la intervención, animaros a dar continuidad a esa labor, que es imprescindible para que nuestra economía productiva crezca y sea más competitiva y sea más competitiva, pero fortaleciendo la esencia micropime de la entidad. Y, en tercer lugar, garantizaros la voluntad y el compromiso de la Junta de Castilla y León de seguir apoyando vuestro trabajo y, por tanto, colaborando directamente con vosotros. Hay que recordar que, a lo largo de sus casi 35 años de vida, creo que en noviembre cumplís 35 años, Iberaval ha jugado un papel fundamental en la reciente financiación empresarial de nuestra comunidad. Al inyectar, en colaboración con las restantes entidades financieras y a través de nada más y nada menos que 170.000 operaciones, casi 4.000 millones de euros a nuestras pymes, autónomos y emprendedores. Hay que destacar también su peso en el ámbito nacional como sociedad de garantía con un mayor número de socios. Creo que he indicado que son 23.184 empresas y 124 socios protectores o institucionales. Como he dicho, de su accionariado forma parte, además de las instituciones y entidades de Castilla y León, el gobierno de la comunidad vecina y hermana de La Rioja. José Rolando, como actual presidente de Iberaval, ostenta además la presidencia de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca y la entidad también la vicepresidencia de la Asociación Europea. Y, por último, no se nos olvida, la sociedad cuenta con convenios con algunas entidades iberoamericanas, como es el caso de Avalchile. Quizá reitero algunos de los datos que tú con mayor autoridad has expuesto, pero me parece importante, porque de esos datos yo quiero también sacar algunas conclusiones. Iberaval cerró 2015 con un capital suscrito de 50,4 millones de euros y con un riesgo vivo de 570 millones, que es nada más y nada menos que el 14% de todo el sector en España y que está repartido en casi 12.000 operaciones abiertas. Durante 2015 formalizó 3.248 operaciones financieras entre los distintos sectores productivos y me alegra de forma muy especial que, en virtud de esa alianza, atendáis a un sector económico muy importante y también con serias dificultades para encontrar líneas de créditos en el sector normalizado, como es el caso del sector del transporte en Castilla y León, por un valor total de 166 millones de euros, que es casi la quinta parte de la cifra de negocio de todo el sector en España. Vemos, por tanto, cómo estos datos abundan en una trayectoria positiva, favorable, de crecimiento, que, por cierto, entiendo que con la preocupación del presidente de la Confederación Nacional es distinta del serio momento de dificultad que atraviesa, y ha sido noticia en las últimas semanas en los medios de comunicación, especialmente en los de carácter económico, alguna otra sociedad de garantía en España. En este mismo ejercicio de 2015, la sociedad logró ese superávit, el mayor de su historia, 1,4 millones de euros, que, en virtud de esa condición de entidad financiera, pero sin ánimo de lucro, es un auténtico dividendo social, en la medida que se destina a la concesión de nuevos créditos a las empresas, dada la mayor capacidad que con ello se logra para conceder riesgo a los empresarios sin alterar o menoscabar la solvencia de la sociedad. Es preciso volver a destacar, tú lo has hecho, pero creo que es muy importante, a este respecto cómo, al cierre de 2015, vuestra morosidad se situaba en el 4,4%, un porcentaje muy alejado de la media del sector financiero que se sitúa en el entorno del 8%, y que vuestro ratio de solvencia, en ese mismo momento, casi alcanzaba el 15%, esto es más de seis puntos por encima del mínimo que el Banco de España establece como vinculante para todas las entidades financieras. Así pues, una situación de baja morosidad y de alta solvencia que refleja una excelente gestión, pero que sin duda puede permitir a Iberaval asumir con decisión el objetivo de atender las necesidades financieras de autónomos y de micropymes, en la medida de que, como tú has señalado, el resto del sector financiero no puede hacerlo suficientemente debido a una situación favorable, mejor, pero mucho más dependiente de las condiciones, límites y exigencias de riesgo y solvencia derivadas de la reciente reestructuración del sector. Por ello, queridas amigas y amigos de este Consejo de Administración, me atrevo a insistir en que consideréis, junto a otros objetivos, tanto del volumen del riesgo formalizado en el ejercicio 2016, como de aumento del total de vuestro actual riesgo vivo, esa prioridad de fortalecer la esencia micropyme de la entidad. Teniendo en cuenta ese dato relevante que me ha llamado tanto la atención desde que me lo explicaste, José Rolando, el otro día, de que el importe medio de una operación respaldada por vosotros se sitúa en los 89.000 euros y su plazo medio en unos ocho años y, en muchos casos, con unas condiciones muy bonificadas en el coste de las operaciones. Un montante, un plazo y unas condiciones que son muy adecuadas para mantener, desde luego, una familia, para impulsar, desde luego, un pequeño negocio y, también, lo más importante en esa cadena, nunca mejor dicho, de valor, para crear empleo. Quiero recordar, también, de una manera muy especial, la intensa actividad desarrollada por Iberaval en apoyo de nuestro amplio, apasionante y complejo mundo rural. Algo que, por cierto, entronca directamente con algunas de las prioridades estratégicas de la comunidad en materia demográfica, en materia económica, pero, también, en materia de cohesión social y territorial. Y es que, solo en los últimos tres años, a través de Iberaval se han atendido 5.337 proyectos empresariales en nuestro medio rural, por importe de 279 millones de euros de inversión empresarial, a través de préstamos y de microcréditos, un 60% de ellos dirigidos a micropymes y un 33% dirigido a pequeñas empresas. Creo que todo lo anterior avala las poderosas razones no solo para considerar a Iberaval un instrumento que venga a cubrir unas determinadas fallas de mercado que efectivamente existen, sino para considerar a nuestra sociedad de garantía recíproca como una pieza clave dentro del nuevo sistema de colaboración público-privada que estamos construyendo y que tiene la misión de garantizar la financiación que necesitan las iniciativas de creación de riqueza y empleo de nuestras empresas y emprendedores. Y todo ello bajo una idea central en la que siempre, siempre es necesario insistir que ningún proyecto empresarial viable deje de ponerse en marcha en Castilla y León por falta de la financiación adecuada. Iberaval es por configuración legal una sociedad mercantil sin ánimo de lucro que actúa en el mercado de garantía y que tiene la consideración de entidad financiera. Abierta a la aportación pública y a la presencia de socios protectores, pero sobre todo, insistamos, una sociedad de garantía recíproca de voluntad inequívocamente mutualista que dirige su acción preferente a sus socios partícipes. Esas más de 23.000 pequeñas y medianas empresas que dan una buena idea de su implantación y que, sobre todo, señalan el colectivo empresarial natural al que debe atender y dirigir su labor. Por todo ello, Iberaval figura con valor propio e insustituible, protagonista, en el nuevo mapa financiero de Castilla y León, resultante de las últimas reestructuraciones del sector. Participa en nuestro Consejo Financiero y su actividad y refuerzo son imprescindibles todavía más después de la reciente presentación y puesta en marcha de la lanzadera financiera de Castilla y León con la que arranca ese nuevo modelo de colaboración para la financiación de proyectos empresariales en nuestra comunidad. Rotundamente, Iberaval va a seguir contando con todo el apoyo del Gobierno de Castilla y León, que participa en esta sociedad a través de la Agencia de Financiación, Innovación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León con casi el 15% del capital suscrito. Que ha venido realizando aportaciones sistemáticas a su capital social con el objetivo de reforzar su capacidad para apoyar cada vez más a más pymes, autónomos y emprendedores. Y que, como también ha recordado, a partir del año 2000, viene canalizando su colaboración a través de las distintas líneas del programa ADE Financia, que en el periodo 2000-2015 ha supuesto unas aportaciones cercanas a los 72 millones de euros. Aportaciones que continuarán conforme al compromiso que yo mismo asumí en la investidura para esta legislatura de seguir apoyando el papel de Iberaval. En concreto, querida consejera, para 2016 ya está prevista una aportación de tres millones de euros que supone un incremento significativo respecto de los casi dos millones de euros del ejercicio pasado y que se destinará a la bonificación de intereses de las operaciones financieras de la sociedad. Desde su puesta en marcha en el año 2000, el programa ADE Financia ha supuesto apoyar a cerca de 9.000 operaciones o proyectos empresariales con préstamos formalizados por 834 millones y una inversión generada por valor de casi 1.250 millones. Todo ello, qué importante, se habrá traducido en la creación de más de 10.000 nuevos empleos, en el mantenimiento de otros 80.000 y en la creación de más de 3.000 nuevas empresas durante esos 15 años. En el año 2015, el programa ADE Financia se concretó en la formalización de casi 41 millones de euros a través de Iberaval. Esto es casi el 25% de los 166 millones de euros a que en total ascendieron vuestras operaciones. De esta manera y a partir de estos préstamos bonificados, se habrá promovido en el año 2015 el mantenimiento o creación de más de 3.800 empleos. Llegamos a 2016. Las líneas de ADE Financia para este ejercicio pretenden ayudar, coadyuvar, impulsar ese objetivo del acceso a la financiación por parte de nuestro tejido empresarial, en el concreto momento económico que atravesamos y al que también se ha referido en su intervención el presidente de la entidad. Un momento de esperanza, un momento de recuperación, un momento en el que los últimos datos cerrados ciertos, en unas semanas tendremos los definitivos del conjunto del ejercicio, nos hablan de que el PIB de Castilla y León estaba creciendo en el tercer trimestre a un ritmo interanual del 3,4% de su PIB, lo que, según las previsiones, nos debe permitir cerrar el año en un crecimiento situado en el entorno del 3% en el conjunto del año. Una recuperación a la que, además, y este es un cambio que comenzamos a notar en el 2014, habrán contribuido todos los sectores productivos en positivo, con un empuje singularmente fuerte de las exportaciones, vinculado a la fortaleza también de la producción industrial. Pensad que Castilla y León en el mes de noviembre pasado encabezaba con más de un 16% de crecimiento sobre los 11 primeros meses del año 2014, el crecimiento de las exportaciones de las comunidades autónomas españolas, pero también con una aportación positiva de la demanda interna, del consumo familiar y de la inversión privada empresarial. Una recuperación y vais a entender que no me detenga en especial en este punto hoy sometida no lo olvidemos a importantes incertidumbres tanto externas como internas como estos mismos días estamos viendo en la evolución de los mercados, de capitales pero también de deuda. y en un momento por cierto y aquí está el dato de esperanza pero también la línea a la que tenemos que dar continuidad en la que esa recuperación ha empezado a traducirse todavía poco a poco pero ya de una forma neta en creación de empleo. El número de parados se redujo en casi de 22.000 personas en relación con enero del año pasado con una evolución del descenso del paro registrado mejor que la media nacional en un periodo en el que además las afiliaciones a la seguridad social habrán crecido en 16.300 nuevos afiliados. La tasa de paro según la EPA del cuarto trimestre de 2015 es hoy del 17,6% casi tres puntos y medio menos que la media nacional y estamos hablando ya de 943.900 ocupados pero también de 202.914 parados aún en Castilla y León. Qué duda cabe que ahora es fundamental consolidar esa recuperación y enfocarla al gran objetivo que como comunidad nos debemos plantear todos para estos cuatro próximos años y que no debe ser otro que el de alcanzar y superar de nuevo el millón de ocupados en Castilla y León. Un objetivo al que se asocian directamente otros como son los de creación de nuevas empresas aumento del tamaño y capacidad productiva de las existentes y fortalecimiento de los factores de competitividad del conjunto de nuestra economía. Pues bien en este contexto y hacia esos objetivos se dirigen precisamente las líneas del nuevo programa A de Financia para 2016 que es como he dicho el principal instrumento de colaboración entre Iberabal y la Junta de Castilla y León. Un programa que va a estar integrado por diez líneas de financiación que con distintas peculiaridades cubren necesidades empresariales tanto de inversión cada vez más como siempre de capital circulante. Es un programa que prevé la concesión de préstamos avalados por un importe que oscila entre los 6.000 y los 600.000 euros hasta el 100% del proyecto de inversión total y un plazo de amortización de hasta 15 años dependiendo eso sí de la línea concreta. Estos préstamos tienen unos costes financieros reducidos en algunos casos muy reducidos gracias a las bonificaciones articuladas a través del convenio con la ADE. De esas 10 líneas a las que me he referido 5 ya venían funcionando. Por una parte están las dos básicas y tradicionales de inversión y expansión de empresas y como digo de capital circulante y por otra las tres específicas diseñadas hasta ahora para sectores o para beneficiarios concretos. Me refiero a la línea de apoyo financiero al comercio a la línea de apoyo al medio rural y a la línea de microcréditos para emprendedores. En estas líneas cabe destacar también la apuesta que conjuntamente venimos realizando por el medio rural. no sólo no sólo a través de la línea que específicamente lleva ese nombre medio rural sino también a través de las condiciones especiales de la línea de microcréditos a emprendedores y las garantías y condiciones que ésta ofrece en el medio rural que es además uno de los aspectos que tenemos recogida en nuestra estrategia Agenda para la Población. En este orden de cosas cabe recordar las cifras del programa de Rural desde su creación en 2014. Ha propiciado ya 100 operaciones en el ámbito de iniciativas en el medio rural formalizadas por valor de 5,5 millones de euros. Pues bien en 2016 además de estas cinco líneas se va a producir un importante refuerzo de las mismas con la intención de personalizar mucho más los productos que se ofrecen en función de las necesidades concretas de pymes y de autónomos. Para ello se incorporan al programa A de Financia 2016 cinco nuevas líneas. Sector agroalimentario uno turismo dos reindustrialización y recuperación de empleo y zonas mineras tres emprendimiento social cuatro y autónomos y microempresas cinco. Las líneas de agroalimentación y turismo reflejan la prioridad otorgada a estos sectores por la Junta de Castilla y León como ya se puso de relieve al presentar la lanzadera financiera de la comunidad. Se trata de sectores muy arraigados en el territorio y también a objetivos de dinamización demográfica. La línea de reindustrialización y recuperación del empleo y zonas mineras se alinea con los objetivos de reindustrialización. Hay que recordar que es uno de los acordados en el marco del diálogo social en el actual acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial y también uno de los pactados con los grupos parlamentarios de las Cortes en el acuerdo del 22 de julio pasado cuyo pacto va a comenzar a trabajar en los próximos días y con las medidas específicas que venimos impulsando para las zonas mineras. La línea de emprendimiento social pretende reforzar el apoyo a las empresas de economía social cuyos proyectos promueven una transformación positiva y equitativa de la sociedad. Y por fin la línea de autónomos y microempresas se dirige a proyectos de empresas y de autónomos con menos de cinco trabajadores. Es la que tiene una mayor bonificación que puede llegar a alcanzar el 2,75% y además permite bonificar una parte de los costes de formalización de la Val. Refleja de nuevo esa especialización de Iberaval a lo largo de su historia que ahora debe reforzarse en ese nicho de micropymes y de autónomos que son además los que mayores dificultades siguen encontrando para financiar sus proyectos. Estimamos que de acuerdo con las previsiones este programa ADE Financia 2016 podrá alcanzar a casi mil operaciones por un importe global de 74 millones de euros en préstamos bonificados. De este montante una parte muy importante de las operaciones de financiación será el correspondiente a esa línea que he destacado de autónomos y microempresas donde estimamos podremos alcanzar 400 operaciones por un importe global de 16 millones de euros. Finalizo agradeciendo vuestra invitación y vuestra acogida y sobre todo vuestro trabajo. Pienso que conforme a estos datos conforme al compromiso de continuar colaborando y conforme a las previsiones para el plan ADE Financia 2016 la colaboración entre Iberaval y Junta va a seguir contribuyendo a través del refuerzo de la competitividad de las empresas y en concreto de la garantía de su acceso a la financiación que necesitan a ese gran objetivo de la comunidad que es el de consolidar un escenario de crecimiento económico estable que nos permita crear más empleo y empleo de mayor calidad. Por todo ello de verdad enhorabuena por vuestro trabajo muchas gracias y adelante Iberaval. Muchas gracias. Gracias.